Muy buenas, estamos aquí en un nuevo vídeo, hoy estamos con OBS y vamos a enseñar otro vídeo de cómo configurar pero este va a ser cómo configurar directos para YouTube, Twitch o lo que quieras y que te vayan fluidos, sin lag, que no se pixele y todos esos problemas que tiene la gente. Y este vídeo lo voy a subir porque el anterior vídeo que he subido de OBS he recibido bastante apoyo, lo tengo aquí tiene actualmente 1.276 visualizaciones y 40 likes, solo 3 dislikes y así que eso supongo que quiere decir que ha gustado bastante y he visto que ha tenido bastantes comentarios de te has ganado un like, crack uno de gracias y un saludo para él, por supuesto, desde aquí y me apuesto, veo que nadie te pidió el vídeo para configurar el OBS que ofreciste para crear al final, hazlo y súbilo, será de mucha ayuda no lo he subido, he tardado bastante en subirlo porque he dudado porque actualmente en YouTube hay muchísimos vídeos que para configurar OBS, para que te vaya bien y todo, pero yo para aprender a cómo configurar OBS he tenido que vivir muchísimos tutoriales no he visto un tutorial en que me lo haya dicho todo resumido y bien explicado, así que yo eso es lo que voy a intentar con este vídeo intentar decirlo lo mejor que pueda ayudar a la máxima gente posible y que vaya fluido, por supuesto en directos si queréis que haga para vídeos pero bueno, para vídeos es mucho más fácil que hay también muchísimos tutoriales pero esto va a ser para directos como he configurado para hacer un directo así que bueno, pasamos aquí al OBS esto de las escenas, fuentes y mezclador no lo voy a explicar aquí supongo que ya lo entendéis todos porque hay una burradísima de tutorial de cómo configurar todo esto si queréis yo en un vídeo lo explico todo detalladamente de cómo hacer todo eso y bien para los vídeos y los directos pero ahora lo que vamos a hacer es cómo configurar el directo para que vaya sin lag sin pixelar y que no se quede pillado el personaje que tú vayas andando por bueno, tú estés andando bueno, haciendo lo que estés haciendo en el directo y vaya a trozos que vaya saltando cada cierto tiempo así que bueno, lo que tenéis que ir es a configuración y en configuración lo que vamos a tocar es en emisión salida y vídeo el resto prácticamente es lo típico en español esto lo vamos a dejar tal y como está no lo vamos a tocar así que vamos a empezar por emisión lo que vamos a hacer es tipo de emisión dejarlo tal como está en URL y clave de transmisión esto lo tenemos que tenemos que ir a YouTube ir a nuestro canal aquí en la foto creator studio clicar ahí y ir a emisión indirecto emisión indirecto emitir ahora en emitir ahora si bajáis para abajo tenéis aquí el URL esto es lo que tenéis que poner arriba copiar y la clave la dais a revelar aquí no os lo voy a enseñar porque este es mi clave copiáis estas dos cosas y las pegáis aquí y con eso ya vais a grabar ya los directos los vais a grabar en vuestro canal así que en emisión ya estaría listo pasamos a salida en salida aquí esto lo vamos a tener que dejar en modo de salida sencillo yo no lo puedo modificar porque ahora mismo estoy grabando con OBS así que no me deja modificarlo pero ahí es sencillo y complejo así que lo voy a dejar en sencillo en complejo te da un poco más de información un poco más de alternativas pero bueno con esto te llega con esto yo creo que te llega perfectamente y lo que vamos a tener que modificar es emisión en directo así que lo que modificamos es esto esto de grabando es para la grabación del vídeo que vais a hacer pero como vamos a hacerlo en directo esto es lo que nos va a interesar en esto de grabando ya he dicho en el anterior vídeo que os lo dejaré en la descripción que es de cómo sincronizar capturadora audio y vídeo todo al mismo tiempo que he dicho que esto es recomendable que por defecto nos lo traen en MP4 es recomendable que lo pongáis en MP4 porque si vais a retocar el vídeo o algo con otro programa diferente como Sony Vegas si no lo tenéis en MP4 no te lo va a leer así que esto te recomiendo que lo pongas en MP4 así que vamos a pasar ahora a emisión en directo así que la primera opción que tenemos es esta que yo lo tengo en 500 pero esto cómo lo voy a modificar qué significa esta cifra o esto lo que quiere decir es que dependiendo de tu internet de subida lo tienes que poner un poco más alto un poco más bajo cuanto más alto lo pongas más calidad de vídeo vas a tener en el directo pero si tienes mala conexión y lo pones muy alto te va a ir el directo trabado o si lo probablemente es que te vaya trabado y si lo pones demasiado bajo que la imagen se empiece se empiece un poco a pixelar así que tienes que buscar ahí un punto medio que eso cómo lo sabes pues lo que tienes que hacer es ir a un a Google y poner test de velocidad para saber la velocidad de bajada y de subida pero la de bajada nos da prácticamente igual la de subida es la que nos interesa así que nosotros vamos a Google tenemos aquí yo tengo este os lo dejaré en la descripción el test de velocidad el enlace da igual a cuál entréis van a marcar prácticamente todos lo mismo así que vamos a ir al test le damos a iniciar y primero nos va a dar bueno el pin nos va a realizar el pin después la bajada y la subida así que nosotros tenemos que esperar la subida a ver qué es nuestra subida vale aquí veis tengo 859 no llego ni a uno así que es una puta mierda si tienes este internet para hacer directos la verdad es que estará bastante jodido lo recomendable es que tengas de uno para arriba y si tienes de esto para abajo se te va a ver un poco pixelado lo que podemos conseguir es que te vaya fluida la imagen pero que se te vea en momentos de mucha acción que se te vea bastante pixelado así que se empiece a pixelar cuando ha hecho mucha acción y la verdad es que si tienes menos de uno está bastante complicado pero si tienes de uno para arriba puedes conseguir puedes hacer directos perfectamente de uno hasta dos bastante bien la calidad sin ser HD pero te va a ir fluido y sin pixelar y a partir de dos para arriba ya puedes ya son directos en en HD de puta madre y todo perfecto lo puedes hacer puedes hacer directos sin ningún tipo de problema así que yo tengo 859 así que yo lo que tengo que ir es aquí y aquí poner y aquí poner 859 859 pero yo voy a jugar a la play así que la play me va a consumir de bajada y de subida y de subida si me consume de subida no puedo poner eso porque se me va a trabar la imagen así que tengo que bajar un poco y ¿cuánto bajo? 600 por ejemplo lo pongo en 600 si en 600 no se ve la imagen fluida pero muy pixelada en momentos de acción puedes subirlo un poco en medio del directo esta configuración te deja hacerla en medio del directo así que puedes ir mirando y comparando tú estás haciendo el directo y ves que se ve pixelado le subes un poco en el medio del directo que te deja hacerlo y ves que se empieza a trabar la imagen le bajas un poquito y tu rango estaría más o menos por ahí y bueno si si se empieza si se empieza a trabar la imagen igual no es culpa de tu internet sino culpa de tu pc que si tienes un pc algo malo lo que tienes que hacer es ir a esta opción que tienes aquí y configurar esto dependiendo de tu ordenador de esto de tu ordenador y si esto no te aparece es que tienes esto desmarcado y te aparecerá así pues lo marcas y ya te aparece esto y una forma de ver también como puedes también hay una forma de modificar esto dependiendo de la calidad que quieras tú para el vídeo es ir a esta página os dejaré yo la página en la descripción de este vídeo y en esta página ves dependiendo de la calidad que quieras en tu directo pones aquí pones aquí determinado número por ejemplo yo quiero a 720p pues yo clico aquí y veo que resolución 1180x720 rango de tasa de bits pues veo que tengo que poner entre 1500 y 4000 para 1500 y 4000 para tener una resolución en 720 así que yo con tal de ponerlo entre esta cifra me vale así que voy aquí y pongo 2000 y si yo pongo ahí 2000 estaré haciendo un vídeo 720 pero tienes que tener un internet decente te tiene que llegar como ves aquí te tiene que llegar ni 1,5 megabytes en test de velocidad aquí a mi no me llega ni uno pero para hacer una calidad 720 tienes que llegar a 1,5 para poder hacer calidad 720 yo ahora mismo me está llegando 800 860 ponle pues puedo hacer un vídeo con calidad 360 un vídeo de calidad 360 o 4 360 480 veis aquí que está entre 860 está entre 400 y 2000 así que puede hacer una calidad entre estas dos pero claro como la premium va a consumir lo bajaré a 360 y así supongo que esto ya estaría bien explicado no sé si me he explicado bastante bien yo creo que sí pero bueno si tenéis alguna duda dejadlo en los comentarios que yo os lo resolveré así que vamos a pasar a la base otra vez y esta parte ya estaría explicada así que vamos a pasar a audio audio nada no lo vamos a tocar lo dejamos así vamos a pasar a vídeo el otro apartado que nos interesaba en resolución de la base de lienzo aquí es recomendable que pongáis la resolución de vuestra pantalla esta no es la que va a salir a youtube sino la que vais a tener vosotros aquí y donde puedes ver la resolución de tu pantalla pues aquí después vas a configuración en configuración vas a sistema en sistema ya ves aquí la configuración resolución 1920x1080 pues yo aquí en OBS tengo que poner 1900 bueno ahora mismo lo tengo configurado lo tendría que configurar a la resolución de mi pantalla así que ya he parado el vídeo y he puesto la resolución que tengo en mi pantalla y ahora en resolución de salida aquí lo que vemos es la resolución que va a ir para tu directo la que va a ver la gente que te está viendo y ahora mismo está para 720x1080 así que esto ahora mismo no me deja configurarlo porque estoy grabando actualmente así que si clico aquí a mi lo que me va a aparecer es esto estos números y estos números representan esta calidad que supongo que es la que entiendes tú de 240 360 que es la que aparece en YouTube para ver los vídeos y a ti te va a aparecer esto aquí puedes ver una comparación tú quieres ver un vídeo a 720 pues tienes que poner 1280x720 aquí 1280x720 y estás haciendo una un directo a 720 y bueno para hacerlo a 720 tienes que tener un internet decente una de subida decente que yo no la tengo pero tú tienes que ver que es un vídeo a 720 ya lo he explicado pero bueno vas a 720 entre 1500 y 4000 y ves que aquí hay que depender entre 1,5 y 2 pues tú lo coges vas a a salida y pones aquí entre 1,5 y 2 que son 1500 o 2000 y supongo que así ya estaría y esto lo dejamos tal y como está y aquí es los frames que quieres que vaya tu directo yo lo tengo en 30 frames en 30 creo que está bastante bien y eso lo modificas tú como quieres yo lo dejaría en 30 si tienes muy bien internet y en pc y bueno y buena capturadora porque ya mi capturadora ya no me graba más de 30 fps así que si tienes todo eso ponlo en 60 que no tienes ningún problema y bueno esto de atajos haz lo que quieras avanzado también haz lo que quieras porque para hacer el directo ya estaría perfectamente le das a iniciar transmisión y ya estarías en directo y bueno espero que te haya servido de ayuda si tienes alguna duda no dudes en dejarlo en los comentarios tu duda y yo la responderé o otra persona que vea el vídeo y sepa responder a esa duda y en todas las páginas que he entrado en estas tres páginas que tenéis aquí la velocidad esto y esto os lo dejaré en la descripción de este vídeo para que podáis entrar y ver para ayudaros y ver como lo tenéis que configurar y esto ya estaría así que espero que os haya servido de ayuda dejad vuestro like y suscribiros a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo y bueno antes de irme quiero parar a esas personas que no les ha quedado claro quiero hacer un ejemplo para que veáis con mi conexión como configuraría yo para hacer el directo para que me fuera bastante bien así que voy a hacerlo rápido y que veáis como se hace lo que tienes que ir es a configuración en configuración emisión emisión esperas bueno esto lo pones como tienes en youtube y vas a salida y salida esto como lo pongo pues voy a test de velocidad test de velocidad repetir ya lo he hecho así que de bajada no me interesa lo que me interesa es subida no tengo ni uno tengo 859 así que yo lo que tengo que hacer es poner aquí 859 pero como mi consola me va me va a gastar un poco de subida también pongo 700 para estar seguro para que no se me quede piada la imagen así que pongo 700 esto lo dejo tal y como está voy a a vídeo en vídeo esto lo dejo como está porque ahora reconoce mi pantalla y en salida yo lo he hecho en salida lo tengo en 700 pues yo voy aquí voy a esta página que os lo dejaré en la descripción y veo que bueno esto lo tengo así veo que en 480 tengo entre entre esas dos entre esa cifra que yo tenía 700 pues está entre esta cifra entre 500 y 2000 así que yo pongo una calidad de 480 pues yo voy aquí bueno en vídeo y pongo 480 yo estaría grabando en youtube a 480 y a 30 fps y ya está así de rápido no tenía no tendrá ni nada más no tiene nada más que ver ni nada esto si te queda pillado pues bájale si se ve pixelado súbele eso lo vas viendo tú en los directos vas probando y practicando y es la mejor manera para ver voy a detener la acción y aquí ya acaba este vídeo de verdad así que nos vemos vamos a ver vamos a ver